Se necesitaba una victoria, hablábamos al principio del juego para que la gente volviera a creer, para que se vea contenta. Y hoy tu debut es increíble, le cambiaste la cara al equipo. Muy contento por la confianza de la gente, de Juan Carlos evidentemente, por la confianza de los jugadores, porque sin ellos nada es posible, porque en tres días puedes hacer muy poco. Y dimos cosas muy elementales, pero son grandes jugadores y me parece que lo que se habló antes del partido es un nuevo comienzo, es una revancha deportiva para todos ellos, quedaron dolidos y sabemos que esa no es la selección que queremos. Hoy un gran escenario y afortunadamente, pues bueno, estuvo llena de goles a nuestro favor. Algo les has de haber dicho, les tocaste, no sé qué, pero este equipo es completamente diferente al anterior, a los que vimos los últimos tres, cuatro partidos. ¿Qué fue Jimmy? Es la confianza que puedan tener en el cuerpo técnico, la verdad creo que va mucho de eso, del entendimiento, de que se sientan identificados también con esta idea de juego protagonista, que lo que queremos es generar opciones de gol para estar más cerca de hacer goles. Muchas cosas por mejorar, sin duda alguna, pero sabemos que tenemos poco tiempo, pero que también el rival lo tiene. Entonces, nada, un primer paso, sabemos que era importante y creo que fue contundente, pero es nada más que eso, un primer paso. Felicidades, Jimmy.